Saludos queridos colegas, en esta oportunidad traigo para ustedes este video tutorial en el cual vamos a ver una falla generada en este tipo de tarjetas de las lavadoras Samsung, la modelo WA10F5L2 de 10.5 kilos y vamos a realizar las siguientes pruebas, por qué motivo falla esta tarjeta, esta tarjeta nos llega a nuestro local con la siguiente falla, el cliente nos informa que ella prende pero no ordena ningún ciclo, no hace absolutamente nada, solo prende y apague, vamos a realizar las siguientes pruebas, ubicándonos en nuestro diagrama esquemático, allí observamos en pantalla las conexiones las cuales están compuestas en esta tarjeta, vemos que la entrada de corriente está aquí, pasa por este filtro del rectificador, luego llega a este conector que de este conector salta a la fuente conmutada o la fuente de poder de alimentación, la que se va a encargar de energizar a nuestra tarjeta con 12 y 5 voltios, aquí entran 110 por este conector salen 12 y 5 voltios y entran en este conector que es donde recibe la tarjeta los 12 y los 5 voltios para su respectiva alimentación, entonces veamos las conexiones para energizar nuestra tarjeta, están aquí, entonces aquí conectamos, energizamos y vimos que este bombillo dio un destello, eso nos indica que la fuente conmutada está funcionando correctamente, aquí vemos que el bombillo enciende, este es el botón de inicio así que vamos a encenderla y ella nos enciende correctamente, pero no funciona ningún control de ciclo, solo enciende y apaga, es lo único que hace esta tarjeta, que es lo que vamos a proceder a realizar, vamos a desmontarla, a sacarla de su encapsulado y vamos a realizar unas siguientes pruebas, ok ya habiendo sacado la tarjeta de su encapsulado vamos a proceder a realizar las siguientes pruebas, con la ayuda de nuestro probador vamos a hacer las pruebas de la siguiente forma, en este tipo de fallas vamos a enfocarnos en lo que son los pulsadores porque los pulsadores, porque en la mayoría de los casos hay algún pulsador que se queda activado, es decir, al estar un pulsador activado permanentemente no permite o no deja que los demás pulsadores funcionen y se queda completamente bloqueado, entonces lo que vamos a proceder a realizar es, con la ayuda de nuestro probador vamos a comenzar a ubicar cada uno de los pulsadores, en este caso aquí tenemos los pulsadores y vamos a ir probando cada uno de ellos, junto con su diodo que lleva conectado cada pulsador, cada pulsador, aquí tenemos las conexiones de este pulsador, lleva un diodo, estos son diodos SMD, que ustedes observan en pantalla, esto es un diodo SMD, tiene su ánodo y su cátodo y vamos a probarlos en ambos sentidos de manera que podamos comprobar que no estén en corto el diodo, que no esté pasando continuidad, que se haya abierto, entonces lo primero es, vamos a probar el pulsador, veamos si está abierto o no está abierto, colocamos nuestro probador en la escala de diodos, aquí lo tenemos en la escala de diodos y vamos a probar el primer pulsador, ok, y presionamos el pulsador para que nos envíe una señal, presionamos el pulsador y vemos que marca continuidad, es decir, este pulsador está en buenas condiciones, ahora vamos a probar el diodo que está asociado, en un sentido, no nos debe marcar nada, y en el otro sentido, nos debe dar un valor, aquí nos da un valor, y en el sentido contrario, no nos da nada, presionamos nuevamente el pulsador, no vemos que se va la comunicación, y presionando el pulsador debemos leer un valor resistivo, y si yo presiono el pulsador, vemos que hay un valor resistivo, esto me indica a mí que el pulsador y el diodo están funcionando correctamente, entonces vamos a hacer la prueba de aquí en adelante de la siguiente forma, vamos a ubicar en el siguiente pulsador, que lo tenemos aquí, y vamos a hacer la misma prueba, primero, vemos que el diodo nos marca un valor, lo medimos a la inversa, no nos marca nada, y al presionar el botón, nos debe dar un valor resistivo, y de esta manera comprobamos el diodo y el pulsador que están funcionando correctamente, vamos con el siguiente pulsador, comprobamos el diodo, presionamos el botón, y vemos el valor resistivo al presionar el botón, esto me indica a mí que el diodo y el pulsador están funcionando correctamente, esta es una prueba que hacemos directa en el pulsador y el diodo a la inversa, es decir, el negativo del probador en el positivo del diodo, presionamos, y nos da un valor resistivo, a lo que presiono el botón, aquí no me debe marcar ningún valor, ni ninguna resistencia en ningún momento, solo cuando presiono el botón, presiono, y me da un valor resistivo, este está en buenas condiciones, pasamos al siguiente pulsador, presiono, y me da un valor resistivo, recuerden que lo estamos probando en la escala de diodos, a lo que presiono, me da el valor resistivo, eso me indica que el diodo y el pulsador están en buenas condiciones, pasamos al siguiente pulsador, el siguiente pulsador, presionamos, y vemos, el valor resistivo, pasamos al siguiente pulsador, y como pueden observar aquí en pantalla sin presionar, como pueden observar aquí en pantalla sin yo presionar, ya estamos recibiendo un valor resistivo, esto quiere decir, que este pulsador puede estar cerrado, sin yo presionar, ahora mire, estoy presionando el botón, y el valor resistivo continúa, aquí no debe medirme ningún valor resistivo, en este diodo, a la inversa, porque si lo mido en sentido contrario, me va a marcar el diodo normal, pero, a la inversa, sin yo presionar, pero a la inversa, sin yo presionar, el botón, ya estoy recibiendo una señal, entonces vamos a ver, como está, el pulsador, aquí tenemos las conexiones del pulsador, y efectivamente, tenemos un pulsador cerrado, como pueden observar, este es un pulsador, completamente cerrado, es decir, se quedó activado, por esta razón, la tarjeta, no funciona debidamente, y, no ordena, y no controla ningún ciclo, lo que vamos a proceder es, a bajar este pulsador, reemplazarlo, y, realizaremos, nuevamente las pruebas, para ver, como funciona, bien, desmontamos el micro switch, y podemos observar, que el mismo, nos está marcando una resistencia, esta resistencia, no puede existir en estos micro switch, porque, bloquea la tarjeta, envía una señal, y la bloquea, bien, ya tenemos, el pulsador nuevo, que lo hemos reciclado, de otra tarjeta, vamos a proceder a montarlo, y veamos que sucede, un producto straight, y, – y, o, y, 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 en este sentido del pulsador en el diodo vemos que nos da el valor correspondiente al diodo ahora vamos a probarlo a la inversa y veamos que sucede aquí estamos con el diodo a la inversa no nos marca ningún valor presionamos y allí tenemos el contacto del pulsador montamos el diodo a la inversa presionamos el pulsador y vemos el contacto soltamos presionamos presionamos y vemos el contacto del pulsador así es como nos debe funcionar cada pulsador de estas tarjetas midiéndolo a la inversa el pulsador no debe enviar ninguna señal no debe existir ningún valor resistivo solo cuando presiono el pulsador y hemos encontrado el pulsador que estaba en corto que estaba cerrado y por eso me mantenía la tarjeta bloqueada y no permitía que ninguna función se pudiera programar vamos nuevamente a instalar la tarjeta montarla a energizarla y veamos que sucede conectamos la tarjeta recordemos el pin del medio con el pin del medio en este caso sería el grid el primero de arriba con el primero de este lado y este con este encendió al energizarlo encendemos y veamos si ya funciona perfectamente funcionan todos y cada uno de los pulsadores ya de esta manera podemos solucionar el problema que presentaba esta tarjeta cual era que no ordenaba y no funcionaba ningún ciclo que sucede si yo mantengo un pulsador presionado observemos mantengo este pulsador presionado enciendo la tarjeta y no funciona ningún tipo de contacto no funciona ningún pulsador esta era la falla inicial que presentaba esta tarjeta por eso les dije a ustedes vamos a enfocarnos en los pulsadores porque posiblemente hay algún pulsador que esté cerrado o esté en corto cuando ustedes se consigan con alguna tarjeta con este síntoma con este tipo de falla váyanse directo a la prueba de los pulsadores porque normalmente es este tipo de problemas algún pulsador abierto que esté en corto y la tarjeta se bloquea porque no hay señal en ella bien queridos amigos espero que este video les haya gustado recuerda que si te gusta lo que hacemos en nuestro canal regalanos una manito arriba comparte nuestros videos comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material disponible que iremos subiendo para ti somos Represepca servicio técnico especializado en línea blanca muchas gracias para que estés al tanto Gracias por ver el video.